Chiquito pero poderoso, ¡así es, estrategas! El parche 10.15 llegó con un puñado de cambios que buscan afinar las tuercas del meta ante la inminente llegada de los duelos definitivos en nuestras eliminatorias regionales de Teamfight Tactics. Además, descubrirás un planeta en el que las almas de los caídos valen oro, literalmente. ¿Listo para ponerte al corriente? ¡Vamos a los cambios! El planeta Pillaje es el paraíso para quienes sueñan con saquear riquezas al margen de la ley, pues al igual que la sinergia de piratas espaciales, en esta nueva galaxia todos los campeones tienen una posibilidad de obtener oro cuando derrotan a una unidad enemiga. También nos reportan que la galaxia de Nicoverso ha desaparecido en las entrañas de un enorme hoyo negro. Y la armería galáctica recibe un ajuste importante. En lugar de otorgar dos objetos completos al inicio del juego, ahora otorga tres componentes de objetos para darte más versatilidad según la composición que tengas en mente. También regresaron esos valiosos segunditos de espera al final de la ronda para que tu mini leyenda tenga tiempo de recoger el oro y objetos regados en el tablero. En la tierra como en el espacio exterior, las mejores intenciones pueden desatar las peores consecuencias. En la versión pasada se nos pasó la mano con las mejoras a Jarvan, así que el Caballero Oscuro regresa al laboratorio de balance con una menor bonificación de velocidad de ataque. ¿A ti qué te parece el nerf? ¿Crees que lo regrese por completo a la banca? Darius es otro campeón que ha recibido un poco de ayuda en los últimos parches. Ahora nos enfocamos en mejorar sus puntos de vida y disminuir el mana máximo, de manera que sobreviva más tiempo en el frente de batalla y pueda usar su habilidad con mayor frecuencia. Con este cambio seguro lo veremos mucho más en juego temprano y medio. Parece que Graves consiguió un nuevo cargamento de pólvora en el mercado negro y ahora el efecto de cegado de su granada dura más en todos los niveles. Esta mejora busca subir un poco su protagonismo, pues no brilla ni en las composiciones de piratas espaciales, sus colegas Jace y Darius se llevan todas las palmas, ni en pistoleros, especialmente con la llegada del poderoso Kog'Maw. Este empujón le dará un rol de mayor utilidad para frenar el daño enemigo, un efecto que caerá como anillo al dedo en muchas composiciones. Senna ya no es la única admiradora de Lucian, pues con un aumento en su daño de habilidad y disminución de su mana máximo, todas las tripulaciones quieren reclutarlo. En el grado 3 es uno de los campeones con mayor daño y su juego temprano tampoco está nada mal. Estaremos atentos durante las próximas semanas para jalar las riendas en caso de que se nos salga de control. Y porque una fiesta de pistolas no estaría completa sin nuestra desquiciada Jinx, también tenemos un aumento para la bonificación de velocidad de ataque tras su primer derribo. Con tantas mejoras para pistoleros, no solo significa que la sinergia en general será más poderosa, sino que sus miembros también serán efectivos incluso cuando se sumen a otras composiciones como balas perdidas. Para cerrar, tenemos cambios ligeros para el mana inicial y máximo de Janna, Urgot y Sera. Aunque no es el ajuste del siglo, este apretón de tuercas busca que dichas unidades se mantengan a raya en sus respectivas sinergias. Si disfrutas aprender de los máximos estrategas en la convergencia, no te puedes perder las finales regionales de TFT, en las que los dos mejores jugadores de Latinoamérica no solo se coronarán como campeones regionales, sino que el derecho de representar a toda una región en el primer campeonato mundial de Teamfight Tactics. Échale un ojo a las mentes maestras de nuestra región en las finales de Las y Lan este 4 y 11 de agosto respectivamente. Y no te pierdas el banquete de la gran final de Latinoamérica el 18 de agosto, donde conoceremos a nuestros dos jugadores que buscarán conquistar la cima del competitivo de TFT a nivel mundial, a darles todo nuestro apoyo y robarles uno que otro tipo. Un parche pequeñito sugiere que tras las turbulencias de la segunda mitad del set, al fin estamos llegando a un buen equilibrio en el meta. ¿Crees que aún haya fugitivos espaciales que siguen eludiendo a los justicieros del balance? ¿Qué campeones crees que deberían recibir una ayuda para sacarlos del olvido? Cuéntanos en los comentarios. Sigue descubriendo los secretos del espacio y no te olvides que tenemos una cita este 4 y 11 de agosto para las finales regionales de Teamfight Tactics.